No, Perla, vente. Hola, buenos días o tardes, no sé qué. Hola, ¿cómo están? Gracias por estar aquí conmigo en este día tan bonito. Está un poco nublado, pero tenemos algo de sol y estoy aquí en la sala de mi casa. Si se escucha mucho el eco, mi perrita ladrar. Ya tenía mucho tiempo, muchos años queriendo abrir un canal en YouTube y hacerlo como una comunidad, como un canal de apoyo para todas aquellas mujeres, todas aquellas parejas que sufren de infertilidad, como yo y mi esposo. Siento que este es el momento y el tiempo indicado. Si no lo hago ahora, ya no lo voy a hacer. Las cosas se acomodaron para que yo pudiera hacer esto. Porque a mí me sirvió mucho escuchar a otras muchachas parejas que pasaban por lo mismo que yo. No me sentía sola porque cuando sufres de infertilidad te sientes sola y sientes que tú eres la única que tiene este problema, que nadie más lo tiene, que nadie más te va a entender, que nadie más va a saber lo que estás sintiendo. Entonces yo me metí a YouTube y miraba videos de otras muchachas parejas que pasaban por situaciones similares. No soy doctora, no tengo certificación y licenciatura en ningún tema de estos de salud. Así es que eso lo quiero dejar muy en claro. Que yo no vengo aquí a decirles qué tomar, qué hacer, qué no hacer. Yo nada más voy a contar mi experiencia. Pero bueno, vamos a empezar con mi historia. Tengo 32 años y tengo 7 años que sufro de infertilidad. Yo y mi esposo estamos intentando tener familia y ya son 7 años que no hemos podido por la forma natural. No estamos usando ningún tipo de pastillas ni de protección, nada. Nos casamos hace ya 8 años. Empezamos a querer tener familia un año después de casados. Si no traigo mi anillo es porque subí de peso. El anillo ya no me queda y me estaba haciendo marca y mejor me lo quité para que no me lastimara. Y pasaron los meses y no pasaba nada. Entonces me acuerdo que cuando lo intentamos sin protección dijimos, ay voy a quedar embarazada. Yo estaba ya hasta planeando. Este es el mes en el que me voy a embarazar. Este es cuando voy a tener a mi bebé. Y ya estaba yo en mi mente planeando lo que iba a pasar, cómo va a ser todo, qué fecha iba a nacer. Porque yo pensaba que al ya tener relaciones sin protección yo iba a quedar embarazada rápido. Yo me acuerdo que estaba bien contenta diciendo, oh my God, ya este año vamos a quedar embarazados, ya lo vamos a intentar. Y pues no, no pasó nada el primer mes. Dije, pues es normal, a la primera no pasa. Bueno, sí pasa, pero dije, pues no, no me pasó a mí. Dije, pues está bien. Entonces ya después pasó otro mes y nada. Pasaron tres meses y nada, cuatro meses y nada, cinco meses y nada. Entonces yo me empecé a asustar. Todas las mujeres que yo conocía en mi vida en aquel entonces se casaban, se embarazaban rápidamente y tenían su niño o su niña en el primer segundo año de casados. Entonces para mí esto fue algo muy nuevo, diferente. Dije, ¿qué está pasando? O sea, no me pasó por la mente que no iba a poder. Nada más decía yo, se está tardando por alguna razón. No, no sabía por qué, pero no le puse mucha, o sea, sí le puse atención, pero no pensé que era, que iba a durar tantos años. Me acuerdo que teníamos ya seis o siete meses de estar intentando cuando fui al doctor y me acuerdo que la doctora me dijo, tienes que tener por lo menos un año intentando y ya si no, después del año, si no puedes, regresas y entonces ya vemos si hay algún problema. Entonces, pues yo dije un año, dije, ¿por qué hasta un año? Si tengo un problema, ¿por qué no pueden chequear ahora? ¿Por qué no me dicen desde abril? Lo solucionamos ya y seguimos adelante, pero no, nos dijeron que no, que era normal. Yo no sabía que las personas duraran hasta un año en quedar embarazadas, las mujeres, y que eso era normal, que no me preocupara, que probablemente en cualquier momento queda embarazada. Fui muy decepcionada, me acuerdo que estaba llorando. Es que en ese momento yo ya tenía mis emociones a flor de piel porque ya tenía miedo. Ya se me estaba queriendo meter la espinita de que no iba a poder, como la parte negativa de la mente que te dice, no, ya no, no vas a poder, ¿qué está pasando? ¿Por qué? Y te empiezas a asustar y tú solito te paniqueas. Dije, ni modo, a seguir intentando y seguimos intentando. Voy a seguir estudiando. En ese tiempo estaba yendo a la universidad queriendo obtener mi licenciatura, lo que aquí se le llama tu bachelor's en psicología, y estaba trabajando. Me acuerdo que después dejé de estudiar porque necesitábamos comprar ventanas para la casa, el miso para la casa. O sea, la casa estaba muy destruida y todavía necesitaba mucho trabajo, pero en aquel entonces necesitaba todavía más trabajo. Yo tenía que estar trabajando. Pero bueno, en eso me concentré. Pasaron como uno o dos años más y durante ese tiempo ya me empecé a asustar y a preocupar más porque no pasaba nada. Empecé a buscar recetas, a tomar dietas, a tomar pastillas, a tomar remedios. Fui a que me sobaran como dos o tres veces. Entonces, un montón de cosas que estuve haciendo para quedar embarazada naturalmente, hacia meditación, hacia yoga, hacia ejercicio, de todo, de todo lo que ustedes se pueden imaginar. Todo lo que yo escuchaba, que decían que yo hiciera, yo lo hacía. Me empezó una depresión muy fea. Antes de que me diera la depresión, me dio mucho coraje. Es que todos los sentimientos regresan. Fueron unos sentimientos muy fuertes. Entonces, cuando me acuerdo, como que me regresa ese sentimiento por un instante y se me salen las lágrimas. Sentía coraje porque no entendía por qué nos estaba pasando esto a nosotros. Si yo nunca hice nada malo, yo nunca, siempre me he portado bien. ¿Por qué me está pasando esto? Estaba enojada con la vida, con la gente, hasta con mi esposo. Y me acuerdo que empezamos a tener problemas por eso. Nos peleábamos, discutíamos. Estaba yo muy obsesionada con tener hijos. Calculaba cuándo iba a ovular y le decía a mi esposo, ya tenemos que intentarlo porque ya estoy ovulando. No era ya nada espontáneo ni natural. Y ya después de que se me pasó ese coraje, fue cuando me dio la depresión. Y entonces empecé a pensar que tal vez nunca iba a tener hijos. Entonces, esa depresión fue muy difícil para mí, para mi esposo, para mi familia también. Y regresando atrás, regresando a cuando fui esa vez al médico, cuando tenía los seis, siete meses intentando, fui después del año al doctor otra vez. Y fue cuando me empezaron a revisar, revisaron a mi esposo. Todo estaba bien, no había nada malo ni conmigo ni con él. Entonces nos diagnosticaron con infertilidad inexplicable. No había ninguna razón por la cual no podíamos. Y eso se me hacía todavía más difícil. Yo decía, ¿cómo es que no hay una razón? O sea, tú vas al doctor porque tienes algún problema. Y te dicen, oh, es esto, tómate esta pastilla, haz esto y se te va a quitar y ya vas a estar bien. Y yo, yo, por tan más tonto que suene, yo quería que me encontraran algo mal para que lo curaran y estuviéramos ya bien y pudiéramos tener un bebé. Pero no, no fue así. Nos decía, no sabemos por qué la ciencia no está tan avanzada para saber cuál es su problema. Lo que sí pudimos hacer es agarrar unas pastillas que se llaman Clomid. Y esas pastillas lo que hacen es que te hacen ovular. No era que yo no estuviera ovulando, sino que te hacían ovular más de lo que ya ovulaba. Y me acuerdo que lo hice por dos meses nada más porque estaba leyendo de que usualmente las mujeres que tomaban esa medicina con el tiempo les salían quistes. Si no funciona en estas dos veces que lo intenté, dos ciclos, entonces no voy a seguir porque no quiero tener problemas en el futuro con mis ovarios y sufrir de quistes y cosas así. Entonces, este, no funcionó, no quedé embarazada, lo intentamos otro mes, lo mismo y tampoco. Seguí trabajando otra vez. Ya después me concentré otra vez en el estudio, agarré un certificado en recursos humanos. Hace como dos años y medio, casi tres, volvimos otra vez al doctor, dije no me voy a rendir. Ya me estaba pasando la depresión, ya me estaba sintiendo un poco mejor emocionalmente. Voy a intentar por la parte médica y no sé cómo le voy a hacer, pero vamos a pagar esos tratamientos. Agarramos un préstamo. Yo estaba determinada, los mandaron con un especialista de fertilidad y fue cuando nos dijeron si eres una, son una pareja candidata para este tratamiento de fertilidad. Volvieron a diagnosticar con infertilidad inexplicable. Entonces, fue cuando ya me estaba cayendo en mi el 20 que tal vez no iba a suceder porque ya eran tres doctores que nos decían lo mismo. No encontraba nada malo. En ese entonces mi esposo tenía una nueva posición en su trabajo y era muy estresante para él y no estábamos preparados para pasar por esto porque un tratamiento de fertilidad tienes que estar preparado emocionalmente y físicamente porque es un proceso difícil que ya les contaré cómo es en lujo de detalle para los que estén interesados y quieran saber. Entonces dijimos, no, mejor hay que esperarnos otro año más a que tú te sientas mejor emocionalmente y físicamente y no estés bajo tanto estrés en tu trabajo. Ya pasaron dos años de que fuimos con ese doctor. Fue que regresamos con otro especialista, el cuarto doctor, porque por medio de mi trabajo yo tenía una aseguranza que me cubre el tratamiento de fertilidad que es IOI. Entonces que es inseminación artificial, pero no es in vitro, es más natural, es menos invasiva para tu cuerpo. Nos volvieron a checar otra vez de todo, empezamos de cero, nos volvieron a diagnosticar con infertilidad inexplicable. Ya veníamos con una mente más como... Con una mente más como analítica, no tanto con las emociones, no juzgábamos las cosas con las emociones. Entonces ahora con este doctor tomo las cosas más calmada, no las analizo con mis emociones, analizo todo lo que me dice el doctor con la mente y tomo sentido de lo que tengo que hacer y ya no me dejo valer por mis emociones tanto. Nos dijeron, ok, vamos a empezar, esta es la medicina, estas son las inyecciones, esto es lo que van a hacer, bla, bla, bla. Emocionados, contentos y de repente... Me voy a la emergencia porque tenía un dolor en el estómago, empecé a vomitar, me empezó a dar náusea y dije, oh no, es la medicina del tratamiento que tal vez soy alérgica y pues no, resulta que era mi apéndice. Me vieron que operar y tuve que cancelar el tratamiento. Ya llevaba dos días con el tratamiento, perdón, cuatro días con el tratamiento y lo tuve que cancelar por la operación de mi apéndice, me lo tuvieron que quitar. Eso fue en octubre del año pasado, ahora ya estamos en enero y ya volvimos otra vez con el doctor. Dejamos pasar unos meses para que mi cuerpo volviera a la normalidad, se sanara de la operación, yo estuviera bien y pues ya volvimos otra vez y ahorita estamos en proceso de hacer el tratamiento otra vez. Entonces, esta semana estoy con las inyecciones todavía y pues vamos a ver qué pasa. Los mantendré informados. Nos vemos para el próximo video. Muchas gracias por estar hoy aquí conmigo. Esta es mi historia. Les contaré un poco más de otras cosas que me han pasado y cómo les puedo yo ayudar a ustedes en este proceso. Y pues para adelante, muchachas, hay que echarle ganas, hay que seguir juntas, que esta comunidad crezca. Mi sueño es que seamos muchas las personas que estemos en esta comunidad apoyándonos unos a otros, unas a otras. Pues todas juntas hacemos la diferencia. Y muchas gracias otra vez por estar aquí. Nos vemos para el próximo video. Hasta luego. Quiero hablarles de muchas cosas de fertilidad, de mis experiencias más a detalle, de los remedios que yo hice, de cómo me sentía con esos remedios, de las veces que me fui a sobar, de nuestra relación de pareja, cómo nos afectó, qué hicimos, qué para estar mejor, qué no nos ayudó. Les quiero explicar qué es el tratamiento que estoy haciendo, en detalle de qué se trata, cómo es, cuánto me está costando, cuánto cuesta. Les quiero hablar de la depresión, de la ansiedad que sufre uno como mujer, como pareja, al tener infertilidad. También quiero platicarles sobre la familia, qué opina la familia de mi esposo, mis suegros, sus hermanos, qué opina mi familia, mis papás sobre la infertilidad, cómo nos han ayudado en este proceso. Ustedes están dispuestos y de acuerdo, yo voy a seguir haciendo estos videos para ayudar a otras mujeres que están en esta situación, que buscan a alguien que las comprenda, que las entienda, que camine de la mano con ellas en esta jornada tan difícil, que te afecta todo, todo tu ser, hasta tu alma, tu cuerpo, tu físico, tus emociones, tus relaciones con tu pareja, con tus amigas, con tus suegros, con tus tíos, con tus papás. Te afecta en todo, en todo, todo, todo te afecta. Yo no sabía que esto me iba a pasar a mí. Yo no sabía que yo iba a pasar por esto. Nunca me lo imaginé. Si alguna vez lo llegué a pensar, no lo tomé en serio. Y ahora que estoy en esta situación, pues no queda más que echar para adelante, seguir echándole ganas, pensar positivo, que las cosas pasan por algo, que si llego o no llego a ser mamá, ya es el plan de Dios y así es como tiene que ser y yo lo voy a aceptar.